Tras el falso viaje de Macri, dos unidades de la línea 520 tuvieron dos fuertes choques. Finalmente se realizó el desfile de las fiestas patronales. Ducotea aseguró que trabaja para concretar la obra del nuevo hospital central. El interbloque PJ del Pilar y el Frente Pilarense para la victoria pidieron un informe sobre la cantidad de efectivos policiales en el distrito. Fénix recibirá a Atlanta el martes en San Miguel. Pilar Político TV te informa en 30 segundos. Gracias por ver el video.